La Comisión Federal de Electricidad avanza en el desarrollo de un sistema integral enfocado al trazo electrificado que inicia en la estación Mérida-Tella del tramo 3 del Tren Maya, detalló el director general de la dependencia Manuel Barlet Díaz. En el informe semanal del Tren Maya, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario puntualizó que la vía doble electrificada se extenderá 690 kilómetros en los tramos 4, 5 y 6 hasta llegar a Chetumal-Quintana Roo, lo que representa el 44% de recorrido total de esta magna obra. En Yucatán se construyen dos centrales de ciclo combinado de Valladolid y Mérida con una capacidad de generación conjunta de 1.519 MW. Además, se realizarán 53 obras de conexión, fuerza de tracción del tren y regulación de la tensión. En un video presentado por el titular de la Comisión Federal de Electricidad durante la conferencia de prensa, se dio a conocer que las pruebas de las centrales comenzarán en marzo de 2024, mientras que las elevaciones de las 7 subestaciones tractoras se llevarán a cabo entre mayo y noviembre de este año. Las 7 subestaciones tractoras tienen el siguiente porcentaje de avance, 82% en la subestación 1, que cuenta con 7 obras, 89% en las 6 obras de la subestación 2, 73% en las 6 obras de la subestación 3, 16% en las 7 obras de la subestación 4. En cuanto a las 10 obras de la subestación 5, se cuenta con 15% de avance. En la subestación 6, donde se ejecutan 10 obras, el avance es del 20%. Las 7 obras de la subestación 7 reportan un avance del 24%. Simultáneamente, la Comisión Federal de Electricidad construye 27 subestaciones eléctricas junto a las vías del tren y carreteras, donde se sembrarán muros verdes con flora nativa y se reforestarán 13.000 metros cuadrados con 2.300 árboles y arbustos de 8 especies de la región. Se han concluido 49 obras de adecuación en 78 cruces de las vías del tren con líneas de alta tensión. Tres obras más de este tipo están en construcción y 26 se encuentran en fase de proyecto. El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Javier May Rodríguez, señaló que el tramo 3 alcanza 72 kilómetros de vía terminada, que pasa por 15 municipios y 32 localidades de Campeche y Yucatán. A la fecha, el tren Maya genera 11.000 empleos en la construcción de tres viaductos, 118 pasos peatonales, vehiculares y de fauna, así como 68 obras de drenaje transversal. En cuanto a los insumos requeridos, el suministro de riel cumple 100%, mientras que la fabricación de durmientes y balasto avanza. La conclusión de cuatro duques de Alba en el muelle Beacon de Puerto Progreso, Yucatán, agiliza el arribo del balasto y otros insumos para el tren Maya, refirió. El director general de Asbindi, Manuel Muñoz Cano, detalló que el terrapien, que consta de un volumen de más de 4 millones de metros cúbicos, está terminado al 100%. De igual manera, están completas las terracerías, que comprenden 160 kilómetros. Oscar Reséndiz, para Mezquital al día.